hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal el día y les traigo un vídeo sobre final fantasy 7 fear soldier pero ojo este no es un vídeo cualquiera hoy día vengo a reaccionar sobre algo nuevo que salió pero antes quiero comentarle algo que me sucedió hoy día en la mañana y que la verdad fue súper imprevisto me imagino que a muchos de ustedes cuando entraron a jugar el día hoy recibieron estos sorpresas de regalos y de repente vi un regalo de alguien y era un emo te dije oh qué bacán por fin alguien me regalo algo o qué buena onda había visto que esto en los embajadores de norteamérica le hacen muchos regalos las personas que juegan con ellos como agradecimiento o simple y llanamente porque sí ya a mí no había pasado nunca y la verdad fue bastante bonito hasta que vi esta otra noticia acá en el twitter oficial donde indicaban que este regalo era para todos así que me lucen es por la pura pero en fin lo que les quería comentar el día de hoy es que se nos viene una nueva colaboración la segunda segunda muy entre comillas colaboración con una banda musical man with a mission disculpen si se escucha raro el sonido lo tuve que distorsionar para que no me lo bajen por copyright pero se nos viene el día 20 de mayo nuestra segunda colaboración con man with a mission la verdad que no conocía la banda pero se ve bastante entretenida la colaboración como ven tendremos estos sectores que serán estas cúpulas donde vamos a tener que luchar contra los miembros de la banda literalmente ya que son estos personajes que tienen cabeza de lobo ya es bastante furry si lo sé pero en realidad se ve súper bueno la banda estuve averiguando un poco sobre ellos y es un grupo bastante popular en japón donde allá se les conoce por los opening de algunos animes tales como estos animes que voy a nombrar a continuación merry go around un tema el opening de boku no giro ya tenemos también dark crow el opening de vinland saga que hoy tengo pendiente ver ese anime tenemos wind in rod el opening de golden camui y también el ending de golden camui ojo ahí toca dos canciones man with a mission tenemos también el opening llamado my hero de inu yachigi tremendo anime si no lo han visto de los creadores de gans un 7 compadre buenísimo o un 10 es que acá en chile es del 1 al 7 las notas ya así que un 7 para que sepan raise your flag de gundam tenemos de gundam de la no me acuerdo cómo se llama en español o sea en español de algo de los órfans de los huérfanos no me acuerdo en fin el opening y el ending también de gundam ya y tenemos seven deadly sins de nanatsu no taisai el opening llamado tal cual se llama la serie y tenemos el último que es data base o data base de from log perdón log horizon from log horizon estoy leyendo directamente disculpen chicos así que no son una banda desconocida aparte esta banda lleva alrededor de 10 años tocando desde su creación gracias wikipedia por el dato así que ya saben chicos a partir del 20 de mayo tendremos esta colaboración con man with a mission si les gustan el grupo bacán bacán por ustedes se supone que viene un tema exclusivo para el juego lo cual lo encuentro súper bueno vamos a tener este evento aquí en tal como les dije dentro de estas cúpulas vamos a tener por lo que se ve nuevos spray ya tenemos el emote nuevo tendremos nuevas skins para el jeep tendremos estos nuevos motes tan bacán levantar están muy bien hechos los emotes por lo menos y nuevos trajes también como fans de man with a mission así que ya saben el día 20 de mayo tendremos nuestra segunda colaboración y seguimos esto me tomó totalmente por sorpresa tenemos el trailer de la tercera temporada hermano mira esto tenemos nuevo mapa por fin tenemos nuevo mapa viejo viejo tenemos nuevo mapa tenemos ya al escorpión al guardia escorpión que nos tiene de caseros y tendremos nueva temporada temporada 3 los estrellas de la carretera con un nuevo mapa que se llama mitgar plate site o el lado de el ladito de mitgar las partes de arriba de mitgar vamos a estar ya ya peleamos abajo ahora vamos a pelear arriba en la ciudad de mitgar tenemos los enemigos que aparecen en advent children que son estas como panteras tenemos nueva arma también el serpent launcher y tenemos nueva materia agua la verdad están súper buenos los cambios se ve bastante más optimizado el mapa no sé si notan está como corriendo a 60 frames o en mi idea creo que si algo por ahí se viene tenemos nuevo traje un traje gatubelas se fijaron tenemos un traje como de gata y esto es lo que más me sorprendió chicos la verdad ella lo esperaba ya esperaba que se viniera algo así no esperaba esto exactamente pero está maravilloso tenemos nuevo estilo el maquinista viejo tenemos un estilo con un mazazo gigante y tenemos esto esto me encantó tenemos el tenemos este como skate volador está maravilloso tiene una pinta como decir el personaje pero está súper súper bueno y aparte no solamente habrá nueva movilización con este skate que espero que el resto de las de los estilos también puedan usarlo no solamente el maquinista sino que además dispara así que está bacán y como como ven esto ya va a estar comenzando el día 2 de junio y ojo que parece que se viene evento con ifrit también y nuevamente con bahamut así que atentos antes de retirarme solamente quiero indicar algunos detalles que vi por acá en la presentación aparte de que el mapa está hermoso ya que estamos insisto arriba de mitgar pueden observarlo nuevamente tenemos puntos de teletransportación exclusivos por ahí dispersados por el mapa nuevamente nuestro amigo como les dije el guardia escorpión va a estar puesto por aquí ojo que se viene algo también referente a un nuevo mapa que va a ser de multiplayer y es probablemente este mapa así que atentos a ese modo ya que vamos a tener un modo multiplayer al estilo tal vez call of duty al estilo apex legend que también salió hace el día de ayer el viejo por lo menos que hayan puesto un arma nueva extinta me se agradece un montonazo un lanzamisiles no es para nada malo de repente tenemos muchos enemigos que se nos esconden en algunos lugares y sacarlos de un misilazo será un placer culpable que muchos de nosotros va a estar dispuesto a pagar los viejos necesito pegarle un un misilazo en los cinco eso a la a esos enemigos a las sierras porque de verdad la odio mucho son demasiado difíciles de matar y obviamente al guardia escorpión también porque se lo merece hoy y el nuevo el nuevo estilo el maquinista se ve bastante bueno me da la impresión de que es como un poco más lento esas esferas que andan alrededor de él no sé exactamente qué hacen no sé si lo protegerán o harán otra cosa no lo tengo muy claro todavía no se sabe mayor detalle apenas tengamos mayor detalle sobre esto obviamente lo estaremos trayendo al canal así que atentos a las próximas noticias por lo menos ya tenemos dos cosas nuevas tenemos el nuevo el nuevo la nueva colaboración que se viene el 20 de mayo y tenemos el anuncio de la tercera temporada para el 2 de junio así que atentos a todo lo hermoso y bonito que se viene para final fantasy 7 de fierce soldier y bueno chicos así llegamos al final del vídeo quiero indicarles que toda esta información entre comillas muy entre comillas se filtró en un streaming de japón este streaming va a ser repetido el día 20 también para la gente de habla inglesa no hay versión en español sobre esto pero tal vez me voy a dar el trabajo de ver el streaming voy a ver según el horario para poder comentarle un poquito de que va igual dura como dos horas chicos y no sé si va a ser tan entretenido comentar voy a intentar sacar un resumen de eso y se los voy a traer canal porque van a estar hablando sobre las cosas nuevas que se vienen en el juego así que va a ser igual importante a los que están siguiendo el final fantasy 7 fierce soldier que estén atentos a ese streaming no tengo claro la hora si no les diría aquí en este momento pero apenas tenga el horario lo voy a estar publicando ya sea por acá por youtube o en su defecto por twitter o por instagram o por donde pueda hacerlo ya chicos pero ojo se vienen cosas buenas se vienen cosas muy entretenidas con el juego al parecer se ven también optimizaciones porque el nuevo mapa se ve que corre mucho mejor que el mapa de midgard que la parte de abajo de midgard ya que era muy grande muy abierto tenía muchos polígonos y probablemente ese sea el mayor problema este al ser un poco más pequeño más cerrado me da la impresión de que mandar mucho mucho mejor en fin no les doy más la lata solamente darles el último aviso que la gente que está haciendo contenido sobre el juego ya pueden postular para ser creadores de contenido del juego directamente como embajadores tal como lo soy yo así que chicos si tú tienes un canal de youtube tienes hace streaming por twitter o hace cualquier cosa referente al juego e intenta postular al juego como embajador ya les voy a dejar el link acá bajito en la descripción y yo me despido por ahora nos estamos viendo en el siguiente vídeo les debo vídeos sobre el estilo los estilos que me faltaron hacer me falta el del monje y el explorador así que pronto esos nuevos vídeos para el canal así que por ahora yo me despido nos vemos